Bueno y definitivamente de lo que todo el mundo habla, Boston Celtics arriba en las finales de la NBA, un partido que generó bastante expectativas, sobre todo en la República Dominicana, porque para nosotros que queríamos ver una final histórica entre Minnesota y Boston, no se dio lastimosamente para tener ese enfrentamiento entre Carl Anthony Towne y Al Horford, pero por lo menos nos queda un chance, tenemos una moneda, estamos en la tómbola, y qué bien lo está haciendo Boston, yo decía en el último programa que estuve aquí, que Boston a diferencia de Dallas tiene hambre, tiene hambre de conquistar este campeonato, el trabajo en equipo es encomiable, que han venido realizando sin restar méritos obviamente al equipo de Dallas, pero sí hay que decir que para ganar campeonatos tiene que jugarse en equipo, no basta con que un solo jugador sea bueno, sea bueno tirando, sea bueno defendiendo, más bien se necesita poner todo eso en la cancha y lograr la estabilidad que ha mostrado Boston hasta este momento. Juan Frank, estábamos compartiendo, gracias a NBA Latam por esa invitación, pero qué fue lo que más te gustó y qué rescatas del partido de anoche. Mira, decir que sin lugar a dudas, se nota mucho que el equipo de Boston como conjunto, es muy superior al conjunto de Dallas, hay cosas puntuales que Dallas empezó a hacer, debieron haber llegado los ajustes por indicaciones de su técnico Jason Kidd, y se mostró en el día de ayer, atacaron mal la pintura, trataron de quitarle el triple, lo lograron hacer, aunque en una medida muy ligera, ayer solamente 39 triples, sigue siendo mucho, pero Boston es una constante 41, 42, y ayer solamente 39, lograron reducir mínimamente eso, pero fueron más agresivos en el aro. Ahora, la defensa de Boston tiene un comité demasiado largo, en el último cuarto, Joe Mazura le asignó de manera personal, como que era una persecución policial, a Luka Doncic le puso la marca de Jason Taylor. Ciertamente, ayer él no tuvo el mejor de sus partidos a nivel ofensivo, pero él se percató inmediatamente, ya en la segunda mitad, que no estaba en su noche, y simplemente se convirtió en un distribuidor. 12 asistencias de 15 potenciales que él tuvo en el día de ayer, 9 rebotes, se quedó a un solo rebote del triple doble, y sin lugar a dudas que el equipo de Boston, con ese comité que tiene, ha secado y ha desgastado. Primero a Luka Doncic, que estaba literalmente explotado en el último cuarto, ya no aguantaba un sudor más, y evidentemente la desaparición en cuerpo vivo de Kyrie Irving. No ha llegado todavía a la serie final, es cierto que van a Dallas, se supone que ahí él tiene que mejorar, pero para mí Kyrie está cogiendo la presión. Desde que él pisó el logo de Boston. El duende. El duende, le ha caído la maldición del duende. 0-12 después de ahí, contra Boston Celtics en el Garden, y sin lugar a dudas, no puede ganar en el Garden. Y ayer, yo no sé si en un acto atrevido, o en un acto de tratar de subir su ánimo, él perrió y le hizo un ademán a la gente de Boston, nos vemos en el juego 5. O sea, yo creo que en ese punto, cuando tú tienes la serie abajo 0-2, en unas finales de la NBA, tienes que ser como un poquito más conservador. Porque se nota entonces que tú estás cogiendo la presión. Y que ellos saben que están casi, casi de camino a un milagro, en caso de si logran revertir eso, ¿me entiendes? O sea, que es bastante difícil. Hay que destacar también, Juanfran, que Tatum es un jugador con grandes habilidades, pero sobre todo porque le gusta generar juego. No es que se enfoca solamente en buscar 30, 40 puntos, sino que tú ves que siempre está pensando como conjunto. Y yo creo que eso le hace falta a veces al conjunto de Dallas. Como que todos se lo quieren endonar a Luka. ¿Qué tú dices, Emilio? Mira, Kari Irving tiene que aparecer. Tiene que aparecer porque en varias jugadas en ese partido de anoche, el equipo de Dallas pudo haberse quedado con esa victoria. Señores, Dallas está promediando, de lo que Dallas depende, que es del triple, están promediando 20 fallos por partido. Es decir, Dallas ha fallado 40 triples en dos juegos. Eso es algo increíble con ese equipo, increíble. Kari Irving no ha anotado un triple en la final. Un triple no lo ha anotado Kari Irving. Y decir que para mí, para mí, hay un jugador más valioso ahora mismo. La gente se va mucho con el amague sobre el que más nota, el que más pasa, el que más se ofensiva. Señores, Ruth Holiday está demostrando que era una de esas dos o tres piezas, conjunto con Porzingis, que era lo que los Celtics de Boston necesitaban para ganar las finales de la NBA. No perdió un balón. No ha perdido un balón. Está de los líderes en defensa. Fue el mejor del partido en el día de ayer. Y, señores, en particular, Jason Tayron y al técnico, si se dan cuenta que está saliendo mal la ofensiva de Tayron, si eso ellos lo descubren temprano, Jason Tayron da fácilmente 20 asistencias en el día de ayer. Fácilmente 20 asistencias. También hay una jugada, para mí, un poco controversial, que se pitó solamente tapa, que fue esa tapa a P.J. Washington, me parece, del propio Porzingis. No, fue de Jalen Brown y el que dio el tapón fue Derrick White. Pero para mí ahí hubo falta. No, ahí no hubo falta. Eso es para mí. En Dallas eso era falta. Ah, eso puede ser que lo hayan pitado en Dallas. En Dallas eso era falta. Y ahí, quizás, dos tiros. Tenía la oportunidad el equipo de Dallas de irse arriba por tres. Y cuando viene a ver, Dallas se hubiese metido en el partido. Pero no vamos a hablar de lo que no pudo haber pasado. Vamos a rescatar de lo que... Señores, yo escucho mucha gente hablando, diciendo que no, que Dallas tiene que mover, que está Morris, que el propio Malik Monk, que hay que comenzar a mover la... Señores, ese es el equipo que llevó a hablar de dónde está. No está para ellos. Y de hecho, en la segunda mitad, Jason Keefe trató de hacer eso. Que ahí fue donde Boston le sacó ventaja. Porque ¿sabes qué hizo Mazula? Mazula se plantó con una rotación. Seis jugadores. Jason Taylor jugó los 24 minutos de la segunda mitad. Jalen Brown jugó 21 minutos de la segunda mitad. Plantado. Jalen jugó 20 minutos de la segunda mitad. O sea, él hizo que su rotación dijera, no, espérate. Estos son los que me van a ganar. Y con esto que yo voy a cerrar. ¿Qué trató de hacer Jason Keefe? Lo contrario. A ver si aparecía un héroe, un salvavidas, que hiciera algo. Y no pasó absolutamente nada. Por eso es que te digo que le daba un cambio de lo que se esperaba a Jason Keefe. Y es que Mazula le dijo a Jason Taylor, quédate con Luka. No lo doblen. Déjenselo a él. No lo doblen. No lo doblen. Eviten a toda costa que hagan el switch para que sea Tatum que se quede con Luka. Y así fue. ¿Qué sucedió? Estaba desgastado ya Luka. Entonces, ¿qué provocaba eso? En los switch, en la parte defensiva, yo de Mazula decía que Luka se quede con Tatum para que lo tenga que desgastar en defensa. Y ya, evidentemente, cuando tú tienes que defender al mejor jugador ofensivo que se estaba convirtiendo en un facilitador, ya cuando te tocaba hacer ofensivo estaba gastado. Sin combustible. Y a este punto, él está desgastado físicamente, pero también mentalmente, señores. No es fácil. O sea, al final, las estrellas ganan partido por los equipos, ganan campeonato. Tú puedes ser el mejor del mundo y si tú tienes un equipo que no te ayuda o que no está con el rendimiento y el desempeño que tiene que tener, tú te vas a agotar. Yo vi a Luka tirando chambeleta ayer ya. Que ya era, ya era, ya era, ya él estaba. Y ese palabreo entre él y el Horford, yo estaba como acercando el video para ver qué era lo que el Horford le estaba diciendo, pero no entendí. No, Horford simplemente lo hizo así porque... ¿Qué pasó ahí? Traduce, Juanfran. Luka, Luka, es un jugador... Un freco. Pero válido, porque el que mete pelota puede frequear. O sea, él lo hizo bien. Él puede llegar, limba. Sí, sí, porque él mete pelota. El fronteador. Él puede frontear porque tiene con qué. En una jugada, donde se queda Luka solo con Horford, evidentemente, Luka es más rápido, más talentoso, con más capacidad que Horford, lo llevó hasta la zona donde él se sentía cómodo, hizo un pequeño frenón para que Horford tuviera que tragarse la finta y cuando él cae, viene en ascenso Luka, falta y vale. Y entonces Luka le frontea y le perrea. Le dice sus cositas. Está como medio latineado, Luka. ¿Qué es lo que le está pasando? Le dice sus cositas y Horford nomás le dice, ok, no hay problema. No, Luka ha sido discutidor. Luka no se queda callado. Es esloveno. Si es el árbitro, le marcha. Si es el uno que está sentado, le marcha. A todo el mundo. Pero los memes históricos, cuando él ha ganado series, los ha pegado él. ¿Tú no viste el meme que él se quedó mirando a Devin Booker? Y no, y también se lo hizo Harden, se lo hizo Antonio Edwards. Se le queda mirando. Para ser un esloveno, jugador blanco. Sí. Tiene demasiado tigraje. Eso es lo que yo digo, porque ese hombre está flow 42. Sí, sí, él está tigraje. Yo lo vi de que fronteándole a Horford. No, y Horford como tan pro, porque yo no me imagino a Horford ni siquiera molesto, ¿me entiendes? Yo me imagino que por ahí debe venir que con alguna jugada Horford se la tiene guardada. Se la va a tener guardada. Lo va a esperar como en la bajadita. Señores, pero yo acabo de entrar a YouTube y esto está vuelto loco. ¿Y cuántos supercheques hay aquí? Ay, Dios mío, vamos a leer todo. Además, las felicitaciones para mí lo voy también. Juanfran, actívate con el canal de YouTube y con toda la gente que está comentando por ahí. A toda la gente que está activa con nosotros en nuestro canal de YouTube. Gustavo Mies, Jeremy Redd, que está activo. Omar Machado, que dice que Teóscar Hernández desayunó a los Yankees. Sí, sí, sí. Wailin Belén, Alexander Rodríguez también está ahí desde Nueva York. Junior Salvador, la para de la Liga Radio. Feliz inicio de semana también para Martín Castillo. También Jeremy Redd. Pregunta por aquí. Buenas tardes, bendiciones para todos. Juanfran, Milo va a cumplir su apuesta. Claro que sí. Recuerden que si Boston gana la final de la NBA, Milo debe venir por una semana con un jersey de los Tigres del Liceo. Ay, Dios mío. Pero ustedes no le pusieron otra cosa. Déjame anunciar algo. Déjame anunciar algo aquí públicamente. Déjame anunciar algo. No se va a caer la apuesta. Sí, no, no. Atención, liceístas. Los liceístas. Atención. Y lo más de 100 que están conectados en YouTube con nosotros. Miren, voy a comprar cinco indumentarias de los Tigres del Liceo. Ay, qué barbaridad. Cinco. Pueden ser tres chaquetas, un t-shirt y una gorra. Son lunes, martes, miércoles, jueves y viernes que voy a venir vestido del equipo de los Tigres del Liceo si los Celtics ganan el campeonato. Lunes, la voy a regalar en el mismo programa. Martes, la voy a regalar en el mismo programa. Y esa secuencia la vamos a ir haciendo todos los días. Voy a ver, porque me están hablando de que me pueden conseguir cinco chaquetas para venir cada día con una diferente y las vamos a regalar terminando el programa. El que se la sacó en el proceso del tema del regalo y la cosa. Entonces, en el mismo programa la vamos a regalar y la vamos a dejar aquí en los estudios Pero Milo, tú no podías ponerte una chaqueta de otro equipo que no sea de los Tigres del Liceo porque nosotros ya estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con la estructuración de nuestro equipo, preparándonos para la temporada venidera. ¿Para qué tú quieres venir a salarnos el barco antes de que empiece el entrenamiento? Una cosa es ponérsele, otra cosa es llegar con ella puesta y quitártela de una vez. Es así que me lo voy a poner. Esa apuesta se hizo porque yo no estaba aquí. Bueno, él tenía adopción, era Betisa de mujer o Betisa del Liceo. Mejor de mujer, yo le traía la peluca. Él fue el que decidió venir de parte del Liceo. No, lo decidió Karen. Ah, bueno, problema de ustedes. Problema de Karen. Ah, usted arregna sus asuntos. Don José Núñez, Ajá, ¿qué dice? El presidente de los charteros hoy ha puesto siete superchas. ¿Qué? El primero es saludos. Quiero que me feliciten a mi hijo de crianza que cumplió ocho años ayer, Domingo Gustavo Andrés Guzmán Fernández, mi niño querido, hijo de la licenciada Yajaira Fernández y del licenciado Pavel Guzmán. Gustavo, felicidades, mi niño hermoso. Le puso una ventana ahí. Después pone, tope no es pelea, dicen los galleros. Los Yankees al final van a dominar este año. Milo fue el ISEI que ganó. Hasta octubre, candela chispa que viva el ISEI. ¡Uy! Y después le pone cinco superchas. Ajá. Seguido, uno tras de otro. Boston campeón. Horford, primero en RD con un anillo. Nos va a callar la boquita de comer al Horford. Sí, no va a callar la boca. Así que, de ganar, repito, el equipo de Boston, Milo deberá venir diario por una semana con una indumentaria de los tigres del ISEI. Y ya la serie está dos a cero. Ok, va a ser un jury. Jury. Un jury. Un jury. Un abrigo. Ajá. Sí. Un t-shirt. Sí. Una chaqueta. Una manga larga. Ajá. Una chaqueta y una gorra. Ok. Está bien. Está bien. Dios mío. En el ISEI no te queremos. Y lo vamos a regalar en el mismo programa ese mismo día. Ok. 809-562-2732 para que usted se comunique con nosotros y me diga primero felicitar a Milo y segundo ¿regresa Dallas o le puede pasar la antorcha ya de Boston de campeón? Buenas. Hola, hola. Buongiorno. Buongiorno, Italia. Buongiorno, Italia. Cuente, Taro. Señores, yo estaba contento hasta que di en esa noticia de que Milo se iba a poner la chaqueta del ISEI. Pero fue decisión de él, ¿eh? Dios mío, yo no estaba aquí. Señores, Paloma. Dime, mi amor. Yo quiero hablar con la dirección porque ¿a quién se debe la Liga Radio? Al pueblo. Al pueblo. Pero cuando los gatos no están, los ratones hacen fiesta. Yo no estaba aquí ese día. Oye, que vamos a hablar con la dirección, que Milo no se puede poner eso. Vamos a que huelga. Yo no quiero que él se la ponga porque presiento que puede suceder cualquier cosa. de que en el 25 no va a la 25. No, tú te imaginas de que no entremos en el trono. Mira, Milo, si Milo se pone esa chaqueta y nosotros no entramos contra todos, yo renuncio. Milo, dime. Felicidades, yo te vi en una fiesta que dije, guau. Estaba entregado, mi hermano, ayer el Milo, pegado. Lo vi con Harley después que estaba diciendo, de que la moen y eso. Para que tú veas. Ah, después que acabó a Harley. Dale, hermano, te escucho. Teócar Hernández, ¿por qué bomba de combustible fue que pasó anoche? Por Petromóvil, hermano, fue a una de las más de 30 estaciones que hay en Petromóvil. Recuerden, la O, el tacómetro de Petromóvil es una O. Servimos con energía. Por ahí pasó Teócar. Ay, si el matayanqui. Otra pregunta, Milo, yo puedo participar en la Chacarita. Claro. Pero tú no viví aquí, Italia. Pero no importa, claro que sí. Yo te la guardo, Italia, yo te la guardo. Oye, yo pongo la llamada a la buca. Ah, bueno, bueno, sí. Dale, pues está bien. Dale, Italia. Pendiente. 809-562-2732 para que se comunique con nosotros y también... Quiero ver un videíto, Juan Fran, especial que le mandaron a nuestro amigo Milo Deportes. Todavía. Vamos para allá. Dice aquí, le puso otro supercha, José Núñez, te he entregado hoy. ¿Otro más? Lleva ocho hoy. Don José, pero usted tiene la llave abierta. Juan Fran, el cumpleaños fue ayer domingo. El nombre del niño es Gustavo Guzmán Fernández. Así que felicidades para Gustavo Guzmán Fernández que en el día de ayer cumplió ocho años de parte de todo nuestro equipo de la Liga Radio. Pero una pregunta, ¿el hijo de Don José? Parece un hijo de crianza. Parece un hijo de crianza. Pero está bien. Ay, pero qué chulo, claro. Hay niños que tú como que le tienes su cariño. Feliz cumpleaños para él. Muchas bendiciones para ti, Gustavo. Besos desde la Liga Radio. Ah, sí, su hijo de crianza. Cumplió ocho años ayer. De mi parte, Don José, felicidades a la criatura que siga siendo un niño bueno y se siga portando bien. Mándale este corte y dígale que para llegar a esta edad que estoy cumpliendo yo hoy, hay que ser un niño bueno y seguir tirando para adelante. Y hay que ser liceíta sobre todo. Hay un pleito regado ahora en YouTube. Sí, un pleito. Dice aquí que si las mujeres no tienen oportunidades de participar. También. Todos aplican. Para que se la den al macho porque... No, porque puede ser mujer liceíta. Puede ser mujer liceíta. Pero mi amor, es una chaqueta L. Son ropa L para dormir a menos que se la amarren. Se truquea y lo arremendan eso. Lo llevan a un satre. Ojo, con todo y sello. Me lo voy a poner, me lo voy a quitar aquí y lo vamos a rifar. Con todo y sello. Dicen aquí también. ¿Qué dicen? No queremos que te pongas nada del liceí. La gente te ha entregado. Ay, la gente no quiere que tú te pongas nada a mí lo de los tigres del liceí. ¿Tú sabes qué? Ahora, yo no aguanto un cumpleaños más yo no aguanto. Cuesta un dinero eso. Yo no me pongo guapo si la gente dice que no. No, no, no. La gente, eso a uno. No te olvides. No te preocupes por eso. No te preocupes por eso. Pero vamos a arreglarlo. Vamos a dejar que él venga una sola vez con una cosa del liceí. No, no, no. Eso basta. La semana completa. Cinco es exagerado. La semana completa es exagerado. Ahora, dice aquí Esmerly Mesa, me gusta el trabajo innovador que están haciendo en los deportes y en las radios. Ay, gracias. Hubo un pelotero, un solo, que le mandó a Milo Deportes por su cumpleaños. ¿Qué? Vamos a escucharlo. Milo, feliz cumpleaños, mi hermano. Que Dios no me bendiga mucho. Este, no pude pasar, pero te mando los mejores deseos. Sí, hermano. Hanley. Hanley Ramírez le envió un mensaje de felicitación a Milo Deportes por su cumpleaños. Yo creo que Hanley no ha visto él contando dinero ajeno. No. Hanley no lo ha visto. No, ¿por qué? Porque, sí, Hanley, si Hanley hubiese visto este video. Dile, devuélveme mi video, devuélveme mi video. Pero, mira, tú le entraste con lo de la mujer, pero te tiene mucha estima, Hanley. Lo que pasa es que, mira. Milo, está pegado. Mira, tú tenés tendencia. Mira una cosa, yo tengo algo y yo se lo he dicho a mis amigos que juegan béisbol y que son profesional y de otras disciplinas. El propio caso de Lugalín Santo, he hablado también con el manejador de Marilady y Paulino. Son gente que yo le tengo aprecio y que yo lo he visto subir. Yo le he dicho lo siguiente, el día que tú te moleste por un comentario que yo haga de manera profesional, yo entiendo que tu amistad no es sincera. ¿Por qué? Porque lo que yo hago, yo trato, yo nunca voy a decir algo que te pueda comprometer. Ahora, yo no me voy a cohibir de hacer mi trabajo porque a ti te moleste un comentario que yo haga. Y yo se lo dije al propio Harlin. Harlin y yo compartimos, compartimos dos veces en Miami. Compartimos a una fiesta que tú no fuiste. Pero eso no son datos que tú tienes que dar. Pero es muy importante puntualizarlo, yo no fui. Que nos dejaste esperando. Bueno. Nos fuimos más, nos fuimos, nos fuimos un grupo. Suele suceder. Dí que tú estabas en Miami que tú no fuiste. Paloma, se quedó durmiendo, muchacho. Ya me quedé dormida. Se quedó dormida. Cansada. Dí que, no, en verdad estábamos... Trabajó mucho, Paloma. En verdad estábamos cansados. Lo que pasa es que son de ese tipo de compartir... Que tú no puedes decir que no. No, y que tú no vas a poner nada. Ay, Dios. Ahora, yo nunca en mi vida había salido tanto como después que estoy en la liga. Yo no puedo salir con ustedes, yo estoy grave. Después me invitaron a una fiesta de una disco nueva que inauguraron frente a Londipo Park. Ajá. Y ese día la iban a inaugurar con el chaval y el rubio de la bachata. Hanley llegó. Y desde que me vio... ¿Te mandó para un VIP? No, me mandó, no. Me sentó con él y otra persona que él andaba. Oye, me he pegado. Y para mí eso es de valorar. No, es que Hanley es una estrella. Ay, señores. Para mí eso es de valorar. Hanley también acaba de inaugurar hace unos días un car wash en el Sánchez La Fé. Se llama El 13. Vamos a traer las indumentarias para nosotros. Claro que sí. Es la dirección para que toda la gente lo apoye en este nuevo negocio. Vamos en vivo del Carvalho. Tiene pantallas. O sea, es un negocio muy chulo como tipo bar. Ahí mismo también es un auto cleaner's detail. Atención, Hanley. ¿Qué se dice? Atención, Hanley. Vamos en vivo desde el 13 en el Sánchez La Fé. La Liga Radio en vivo desde el 13. Sí, está próximo al Estadio Quisqueya. O sea, que me imagino que cuando empiece la temporada el 13 se va a ta full la gente viendo los juegos y compartiendo entre ellos también. El cargóa oficial de los peloteros, el cargóa oficial de los peloteros. Y para nosotros entonces cerrar con el tema de NBA decir que el dominicano Alhorford ayer con una participación ofensivamente tímida no todo es números ayer en 28 minutos hizo 5.7 rebotes dos asistencias con un robo de balón tiró para 50% de campo y 33% de triples. ¿Cuántos triples tiró Boston ayer? 39. 39 triples tiró Boston. Ellos anotaron en el día de ayer de los 39 un total de dame un segundito para ver 10 triples solamente para 25%. Sí, Dala no. ¿Pero para cuánto tiró Dala? Dala tiró para mí. Para 23%. No, hermano. No, hermano. Boston tiró para 25% de triples. Tirando 39. Tirando 39. Y Dala tiró para 23. Peor. 26 triples solamente 6 aciertos. La defensa ha sido vital para Boston porque ha limitado en dos ocasiones. Hubo muchos triples abiertos. Pero fallaron pero esos productos ya lo decíamos es que jugar en esta instancia pesa mucho el que tiene experiencia porque no se lo encuentras raro porque Derrick Jones Lifely esos jugadores primera vez en este escenario sienten la presión y Boston tiene la verdadera casa del terror que es el TD Garden. Y Cary Irving, Juan Frank. Cary Irving está desaparecido. No ha llegado. No ha llegado a la final. ¿Por dónde viene? Debe llegar. Debe llegar. Si Dallas quiere por lo menos empatar la serie debe llegar. Ahora, Boston tiene como objetivo robarse uno de los dos. Si se roba uno no regresan. Sí o sí. Así que definitivamente. No todo el mundo tiene del otro lado un equipo tan compacto y Boston está tan compacto que miren el día de ayer Tayron entendió en algún momento que para mí lo entendió tarde. Tarde, pero lo entendió. Óyeme. Bueno, dos asistencias de 15 potenciales. No, no, no me va a caer el triple. No, 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 no me va a entrar la pelota. Déjame empezar a repartirla. Así es. Y hablando de baloncesto, ya lo decíamos temprano, NBA Latinoamericana nos estuvo invitando en el día de ayer a su evento del Viewing Party y vamos a compartir con algunas de las imágenes de lo que se vivió ayer. Ahí estábamos con el rector Paloma Almonte. Sí, increíble. Qué chula experiencia. De verdad que me encantó llegar con mis chicos. Ahí estábamos entrando a la actividad muy organizado, muy ameno. Pudimos compartir también con cronistas de otros espacios, cronistas deportivos. Los chicos, como siempre, que no le bajan al flow. Todo el mundo decía, Milo tiene que ser el cronista mejor vestido. Y yo creo que sí. Ahí estamos también. con Anderson Varellado. Hay un comentario de Jack Michael Martínez. Pero ustedes no me podían poner más cerca de Varellado porque ellos me vieron más chiquita. Lo que pasa es que Jack Michael Martínez en su etapa con la selección en los enfrentamientos contra Brasil honestamente no le fue muy bien a Varellado contra Jack Michael, el eterno capitán. Fue lo que aquí daba siempre. El pobre Anderson Varellado no encontraba cómo parar al eterno capitán Jack Michael Martínez. Pero ese hombre demasiado grande. Me parece que Jack Michael. Dios. Jack Michael era Jack Michael en la selección. Ahí está. Sin lugar a dudas. Ahí está el comentario, producción. Le decían de que mira el hijo más viejo tuyo. Sin lugar a dudas que Jack Michael en su etapa, repito, con la selección le fue muy bien contra Anderson Varellado, el brasileño. Sí. Tratamos honestamente de tener el acercamiento para que tengamos una entrevista exclusiva con Varellado, pero por un tema de agenda. Volaban hoy a las ocho. Se iba muy temprano. O sea, para volar a las ocho debían irse como a las cinco de la mañana. No machuquen mi corazón, Varellado. Pero era español. Sí, bien. Pero yo le iba a meter un chiste portugués. Todo fue español. Sí, sí, el tipo le bregó bien. No importa, pero yo le iba a meter una cosita. Y tú sabes que quiero destacar. Para destacarme. La humildad de su equipo de trabajo. Sí, sí, sí. La humildad de su equipo, Juanfran, increíble. Cuando le hablamos de la liga, automáticamente él creó un espacio para que nosotros compartiéramos un ratito con él. Se le habló de la entrevista y dijo, mira, sería un éxito, le gustó el proyecto, pero volamos mañana a las ocho de la mañana. Es decir, eso son cosas aplaudibles. Sí. Tipo que, ok, él tiene su seguridad y todo su equipo que te preguntan, pero cuando ya tú hablas con él, te dan los accesos todo lo que tú quieras. En una también él se sentó, firmó chaquetas que se rifaron ahí mismo. Fue una actividad muy chula. Y al cerrar la actividad, compartimos con los organizadores que más adelante pueda hacer que la liga esté organizando algo con NBA Latam, que los organizadores de América Latina, de la NBA, estaban aquí en la actividad y llegó el momento que ellos también pasaron algunas palabras, compartimos contactos para seguir fortaleciendo. Han sido buenas alianzas que se han logrado a través de la Liga Radio. Y sin lugar a dudas, éramos el centro de atención porque todo el mundo estaba viendo lo diferente que somos. Increíble. Somos, somos... No fue esto una cosa grande. Yo estoy aquí a una edad escuchándola a ellos dos. Ah, como que no era a ti que te estaban piropeando. Los dos altitas que estaban ahí. ¿Sigo hablando? Sigo, sí. Los dos altitas que estaban ahí. Pausa. Sí. Por favor, sí. Sí, di algo, Paloma. Porque si tú me vas a hablar, yo ahora. Paloma está... Yo pasé por Petromóvil antes de llegar allá. Oíste. Haga como Paloma y visite una de las más de 30 estaciones que tiene Petromóvil. Ese combustible que le da potencia, energía y calidad y rendimiento en el tiempo a su vehículo. Ojo, no se equivoque. El tacómetro es la O de Petromóvil. Petromóvil, servimos con energía. La liga sigue caliente.